Jesús está buscando voluntarios hoy, que a la duda lucha, luego puedan ir. Quien está dispuesto a escuchar su voz, siendo voluntario, listo a combatir. De Cristo voluntario tú puedes ser, otros ya se han listado, hazlo tú. Cristo es nuestro Jefe, no hay por qué temer, quieres ser un voluntario de Jesús. Nos cercan las tinieblas densas del error, vanos sobre abismos, hombros de maldad, y para destruirlas, llama el Salvador. Muchos voluntarios ya ven la verdad, de Cristo voluntario tú puedes ser. Otros ya se han listado, hazlo tú. Cristo es nuestro Jefe, no hay por qué temer, quieres ser un voluntario de Jesús. La lucha es contra el vicio, la pereza, el mal, contra la ignorancia de la ley de Dios. Es una campaña que no tiene igual, quieres ir a ella de Jesús en voz. De Cristo voluntario tú puedes ser, otros ya se han listado, hazlo tú. Cristo es nuestro Jefe, no hay por qué temer, quiere ser un voluntario de Jesús. El triunfo significa que domine el pie, que los hombres se amen, y que la verdad reine en las conciencias. Siendo su sostén, siendo su sostén, y al ser se ayuda es una realidad, de Cristo voluntario tú puedes ser. Otros ya se han listado, hazlo tú. Cristo es nuestro Jefe, no hay por qué temer, quiere ser un voluntario de Jesús. Cristo es nuestro Jefe, no hay por qué temer, quiere ser un voluntario de Jesús. Cristo es nuestro Jefe, no hay por qué temer, quiere ser un voluntario de Jesús. Cristo es nuestro Jefe, no hay por qué temer, quiere ser un voluntario de Jesús. lo anuncian cada día más y más, por eso acepta la verdad, este mundo muy pronto acabará. Mi Cristo te invita hoy, acepta el llamado del Señor, prepárate para ser obrero del Señor, tú puedes ser un misionero médico, preparado para servir, y un nuevo carácter adquirir, pues este mundo ya parece un hospital, hay muchas vidas y enfermos que salvar, y llevarnos a Cristo el Salvador, al único buen y gran doctor, y llevarnos a Cristo el Salvador, al único buen y gran doctor. Amén. 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 y gloria de nuestro Dios y como dice nuestro versículo de el libro de Amos en el capítulo 4 y el versículo 6 Amos capítulo 4 y el versículo 6 nos va a decir de donde donde la Biblia nos va a mostrar cuál de donde hemos tomado este de donde hemos tomado de que mi pueblo perece por falta de conocimiento es Oseas capítulo 4 y el versículo 6 ya que hemos estado analizando el verdadero sostén propio el sostén propio historicista y muchas veces lamentablemente pues damos pasos sin siquiera conocer de dónde viene y cómo surgió y cómo trabaja el sostén propio así que nuestro estudio del día de hoy como ustedes están mirando aquí que se llama mi pueblo perece por falta de conocimiento donde estamos tratando un tema histórico la obra y resultado de el Morning Star así que queridos amigos queridos hermanos querida familia los vamos a invitar a que nos acompañen durante esta transmisión para que juntos recorramos esos años preciosos esos años entre 1891 a 1898 así que los vamos a invitar a que juntos vayamos a la palabra de nuestro Dios a que juntos nos dejemos guiar por el Espíritu Santo a que juntos reconozcamos que muchas veces por esa falta de conocimiento hemos sido engañados también y nuestro único propósito es inducirlos a que juntos en la palabra de Dios en los testimonios y en nuestra historia profética estos asuntos de el sostén propio quien sus primeros comienzos fue a través de este barco misionero el Morning Star vamos a colocarnos de rodillas para pedirle a nuestro Dios que nos dirija en oración y que juntos podamos conocer la palabra del Señor amantísimo Dios que tu morada está en las alturas de los cielos una vez más mi Dios nos postramos de rodillas delante de tu presencia para suplicarte para pedirte para rogarte que nos des entendimiento nos des sabiduría nos des ese conocimiento que viene de lo alto te ruego y te suplico también Señor mi Dios que pongas esas palabras correctas en mis labios que no sean mis pensamientos sino que sea tus sagradas escrituras quien nos dé vida nos dé vida para realizar la obra que tú nos has enviado a hacer esa palabra que revitaliza que da fuerza que da esperanza que da gozo aquel que es llamado hijo de Dios por eso mi Dios te ruego y te suplico que nos dirijas en el estudio de tu palabra en el estudio de nuestra historia y que en base a estos principios podamos avanzar para salir a trabajar a la viña del Señor todo esto te lo vamos a pedir y te lo vamos a suplicar en el precioso y bendito nombre de tu hijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo amén amén bien queridos hermanos querida familia vamos a dar inicio entonces con nuestra presentación de esta tarde de martes recordándoles que el día de mañana vamos a continuar con el mensaje de la justificación por la fe a través de nuestro hermano Luis Ángel así que los invitamos mañana también a las 7 de la noche hora de California el día de ayer tuvimos a nuestro hermano Salomón un guía desde la ciudad de México quien nos acompañó con el precioso y hermoso tema de 1888 y la justificación por la fe bien vamos a leer las sagradas escrituras en Oseas capítulo 4 y el versículo 6 donde nos dice mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento por cuanto desechaste el conocimiento yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios también yo me olvidaré de tus hijos noten que podemos mirar aquí queridos hermanos que podemos ser destruidos por esa falta de conocimiento y también podemos ser destruidos de la vida eterna por desechar el conocimiento es decir por no buscar la palabra de Dios por no buscar lo que Dios quiere que hagamos podemos ser desechados solamente por escuchar las palabras de los hombres y no obedecer un escrito está por eso de igual manera podemos ser destituidos de la vida eterna cuando tomamos un camino diferente al que Dios quiere y vamos a mirar nosotros que esta presentación que le traemos el día de hoy pues es para animarnos para motivarnos para darnos ánimo para levantarnos de nuestro sueño para levantarnos a trabajar para el Señor y a través de el método que el Señor nos ha dejado en las sagradas escrituras en los testimonios y también en nuestra historia de ahí que vamos a mirar nosotros este este maravilloso testimonio porque es un testimonio el testimonio de este barco que fue construido por el hijo de la hermana Elena G. de Guay su hijo se llamó Edson Guay y lo construyó con sus propios recursos y con lo que él ganaba de la venta de libros de las publicaciones que ellos mismos realizaban por eso ya el nombre nos debe de decir mucho es autosostenimiento pero nosotros trabajamos en ese autosostenimiento para llevar el mensaje de salvación y hoy vamos a detallar la obra de este barco el morning star tripulado y dirigido por el hijo Edson Guay el hijo de la mensajera del Señor estas son historias que muchos de nosotros no conocemos y son historias que han quedado para nosotros para animarnos porque estos hombres que trabajaron en este en esta misión de llevar el evangelio a toda nación tribu lengua y pueblo comenzaron sin nada absolutamente nada ellos salieron por fe y gracias a Dios y al cuidado de Dios ellos realizaron una gran obra sólo para darles el contexto de cómo es que este hijo de la hermana Elena G. de Guay que se llama Edson Guay ahí ustedes están mirando una ilustración de su rostro de el hijo de la hermana Elena G. de Guay donde él con sus propios recursos construyó este barco el morning star esta es la segunda presentación de esta serie que hemos titulado la obra misionera del barco misionero la estrella de la mañana así se llamaba este barco así lo bautizaron así le dieron el nombre y miren cómo es que construyeron este barco dice el testimonio de Edson Guay donde nos habla y nos dice mamá es decir Elena G. de Guay nos ayudó con el libro Cristo nuestro salvador que tuvo una venta de 300 o 400 mil libros se han vendido 200 o 300 ejemplares de las mejores historias se estima que se ha vendido una cantidad tal de el rey que viene como para formar una columna de más de 6 kilómetros de altura con las regalías de estos libros además de llevar adelante muchas otras empresas y líneas de trabajo construimos el morning star noten que aquí nos está diciendo hermanos cómo es que estos hombres trabajaban para llevar el mensaje del evangelio el mensaje de los tres ángeles a una a unas personas que habían sido denigradas en esta parte de los estados unidos específicamente a qué parte es que se dirigieron Edson Guay y su tripulación la historia nos enseña que ellos comenzaron la obra de predicar el evangelio con dos prensas que se pudieron obtener y se comenzó a imprimir el gospel geral ese periódico que ustedes miran ahí en su pantalla este periódico anunciaba la obra en en el sur en el sur de los estados unidos y publicaba lecciones de la pluma de la hermana elena g de guay sobre la evangelización del sur ese folleto que lleva por título nuestro deber para con la gente de raza negra o la gente de color para recabar fondos se comenzaron a vender desde máquinas de coser hasta sellos de goma ellos vendían todos estos artículos para sacar fondos para la predicación del evangelio se pidieron donaciones de donaciones de ropa granos frutas secas o verduras entre otras cosas así que estamos mirando queridos hermanos que este este hijo de la hermana elena g de guay edson guay comenzó su obra de la predicación de llevar el mensaje a una gente a unas personas que eran denigradas y que aún eran consideradas a pesar de que ya había sido abolida la esclavitud de la raza negra para los mil ochocientos noventa y uno todavía estaba esa segregación de donde los blancos se consideraban dueños de los negros y de ahí que nadie quería llevarles el evangelio a esta gente la pregunta que nos hacemos es que fue lo que le llamó a edson guay para comenzar esta obra si nosotros miramos en la biblia vamos a encontrar nosotros que la misma razón que movió a edson guay es la misma razón que va a mover a los hijos de dios en este tiempo y vamos a mirar nosotros para comenzar que cuando uno sale como obrero misionero no es porque uno sale por sus propias decisiones sino es porque dios nos ha llamado nos ha llamado para una obra que realizar vamos a ir a las sagradas escrituras y vamos a mirar en el evangelio de mateo en el capítulo 3 y el versículo 13 en adelante como es que jesús comenzó su ministerio la biblia dice entonces jesús vino de galilea a juan al jordán para ser bautizado más juan se le oponía diciendo yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí jesús le respondió deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia entonces le dejó y dice la biblia aquí y jesús después que fue bautizado subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al espíritu de dios que descendía como paloma y venía sobre él si nos movemos a el evangelio de lucas encontraremos en el capítulo 3 y el versículo 22 al 23 la misma escena sólo que el doctor lucas el evangelio de lucas nos va a dar la edad que tenía el hijo de dios cuando comenzó su ministerio dice la biblia y descendió el espíritu santo sobre él es decir sobre nuestro señor jesucristo en forma corporal como paloma y vino una voz del cielo que decía tú eres mi hijo amado en ti tengo complacencia y miren lo que dice ahora el versículo 23 jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años hijo según se creía de jose hijo hijo de el y así que ahí encontramos queridos hermanos como es que nuestro señor jesucristo número uno fue escogido y fue llamado por su padre para comenzar una obra ya nosotros leímos en nuestra presentación anterior el libro de isaías capítulo 61 donde el profeta isaías había profetizado que el espíritu del señor iba a estar sobre el hijo de dios y que iba a venir para vendar a los quebrantados para libertar a los cautivos para traerle libertad a los que estaban presos de cárcel para dar el año de la buena voluntad y aquí encontramos en el evangelio de mateo y en el evangelio de lucas cómo se cumplió esa profecía del profeta isaías donde ahora cristo estaba comenzando su ministerio de sostén propio su ministerio autodependiente de las obras que ellos realizaron estaban comenzando un ministerio para llevar las buenas nuevas del evangelio a todo aquel que necesitaba escuchar a todo aquel que necesitaba el bálsamo de amor de un dios amoroso y misericordioso grande en misericordia justo como dice la palabra y miramos aquí al líder de este ministerio nuestro señor jesucristo vamos a mirar nosotros que en el evangelio de mateo cristo no se quedó solo en mateo capítulo 4 comienza a hacer sus llamados en el capítulo 4 y el versículo 18 miren lo que nos dice la biblia andando jesús junto al mar de galilea vio a dos hermanos simón llamado pedro y andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores versículo 19 la biblia nos va a seguir diciendo y les dijo cristo y eso es lo mismo que te dice a ti querido hermano querida hermana amigo que me estás escuchando el señor te está llamando a ti deja de estar haciendo por un momento lo que estás haciendo y escucha el llamado de dios deja que la palabra de un dios eterno entre por tus oídos y nos convierta de todo corazón para hacer su voluntad y cuál es la voluntad la biblia nos dice vení en pos de mí vayamos en pos de él no en pos de los hombres sino en pos de él oigamos su voz escuchemos su llamado abramos nuestro corazón y démosle a él que se adueñe de nuestra voluntad y él nos ha prometido él nos ha dicho que nos va a hacer pescadores de hombres nos va a hacer de esos hombres que van a llevar las buenas nuevas del evangelio en el artículo que la mensajera de el señor escribió nos va a comentar lo que hizo jesús cuando llamó a los discípulos y esta cita que vamos a leer a continuación también es para ti así como leímos donde nos decía mateo capítulo 4 venid en pos de mí es decir vayamos juntos en pos de nuestro señor jesucristo jesucristo de nuestro salvador de nuestro redentor del que dio su vida por nosotros en esa cruz del calvario del que se mantuvo fiel hasta la muerte así también ahora a nosotros nos está haciendo ese llamado venid en pos de mí y vayamos a él miren lo que nos va a decir comentando ese llamado que hizo nuestro señor jesucristo a los discípulos y es de la misma manera como el señor nos llama a nosotros ahora pero esta cita que leeremos ahorita es la que tocó el corazón de su propio hijo de la mensajera del señor edson white era un hijo que por muchos años había estado fuera de trabajar para el señor había gastado su vida en negocios mundanos pero ahora en 1891 había una carta dirigida para él había una carta que iba a traspasar su corazón y que iba a hacer que de ese corazón de piedra se convirtiera en corazón de carne y la cita llegó a tocar las fibras de sus huesos que produjo vida en él produjo ese deseo de trabajar para el señor y miren lo que nos va a decir la cita esta se encuentra en southern work en el párrafo 10 o también conocida como nuestro deber a la raza de color dice la mensajera del señor jesús no buscó la admiración o el aplauso del mundo él no comandó ningún ejército él no gobernó ningún reino terrenal pasó por alto a los ricos y honrados del mundo no se asoció con los líderes de la nación fíjense él está haciendo su sostén propio él está haciendo su ministerio como lo leímos y lo está haciendo independientemente de los líderes judíos de el sanedrín de los escribas de los fariseos y miren a quienes es que él llamó para su ministerio habitó entre los humildes de la tierra según todas las apariencias él era simplemente un hombre humilde con pocos amigos por lo tanto buscó corregir el falso estándar del mundo de juzgar el valor de los hombres él no se detenía si este hombre por su profesión debía de ser llamado o si este hombre por sus por sus riquezas terrenales tenía que ser llamado no él no hizo acepción de personas demostró que no deben estimarse por su apariencia externa su valor moral no está determinado por sus posesiones mundanas sus bienes raíces o acciones bancarias noten que eso él no miró cuánto dinero poseían los que iban a ser sus discípulos él no miró qué grado académico iban a tener sus discípulos miren lo que él miró y eso es lo que él mira también en este momento es el corazón humilde y contrito que dios valora con él es decir con nuestro señor jesucristo no hay acepción de personas los atributos que él más aprecia son la pureza y el amor y estos sólo los posee el cristiano sólo el cristiano así que encontramos que número uno lo que dios está buscando es un corazón humilde y contrito no un corazón que sea egoísta no un corazón que sea que sea de mucha autosuficiencia no está buscando un corazón humilde para que se deje dirigir por Dios eso es lo que está buscando y miramos también que Jesús nuestro salvador nuestro redentor no escogió a sus discípulos entre los doctos letrados los gobernantes los escribas y los fariseos los pasó de largo a todos estos que mencionamos Cristo los pasó de largo no iban a ser parte de su ministerio porque porque se creían autosuficientes en su propia justicia en su propia maneras de obrar no se iban a dejar guiar por el cordero de Dios por eso es que el señor los pasó por alto los pasó de largo porque se sentían completos como muchos se sienten en esta época y se enorgullecían de su aprendizaje y posición noten que es una cita tremenda hermanos que dios no va a utilizar para hacer los pescadores de hombre a todos aquellos que nos sientamos autosuficientes a todos aquellos que nos sientamos vanagloriosos dios va a usar solamente aquel que tenga el deseo de trabajar para su maestro es el que él va a utilizar saben que más me llama la atención cuando nosotros miramos a Edson White cuando nosotros miramos a Edson White a mí me llama la atención porque en 1891 ya habían otros hombres prominentes en el adventismo estaba John Norton Lovebrook estaba Stephen Haskell estaba el mismo Urias Smith y sin embargo no los escogió a ellos para la obra que se iba a realizar en el sur escogió a uno que ni siquiera había estudiado para ser pastor que ni siquiera había sido estudiante de las universidades establecidas en ese momento este Edson White venía 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 de haber vagado por el mundo de haber trabajado para el mundo pero ahora se sentía vacío ahora se sentía que necesitaba hacer algo para su maestro para su señor y esta carta que estamos leyendo queridos hermanos es la que hizo romper todas las ligaduras con el mundo aún así se levantó con ese valor para romper los lazos de pedir permiso a una conferencia general fue tan grande lo que produjo este mensaje en el que se sintió libre como dice el evangelio de Juan miren que más sigue diciendo nuestro la cita de nuestro deber para la gente de color dice aquí estaban fijos los gobernantes los doctos los letrados los escribas y los fariseos así como estaban en 1891 estaban fijos en sus tradiciones y supersticiones enseñando como doctrinas los mandamientos de los hombres el que sabía leer todos los corazones escogía pescadores pobres que estaban dispuestos a ser enseñados oh mis amados hermanos la biblia nos dice en el evangelio de Juan este es uno de mis versículos favoritos en el evangelio de Juan en el evangelio de Juan en el evangelio de Juan capítulo 6 y nos dice el versículo 45 escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios así que todo aquel que oyó y aprendió del Padre viene a mí noten que Dios quiere enseñarnos el directamente por eso dice aquí el que sabía leer los corazones escogía pescadores pobres que estaban dispuestos a ser enseñados no les prometió un gran salario ni honor mundano sino que los dijo que debían ser partícipes de él en sus sufrimientos noten lo que está diciendo aquí les dijo que iban a ser partícipes de sus sufrimientos mis queridos hermanos hay una cita que vamos a leer nosotros en las sagradas escrituras en el libro de Lucas en el libro de Lucas en el capítulo 9 leeremos nosotros vamos a buscar aquí Lucas capítulo 9 y leeremos el versículo del cual también los discípulos tenían que participar Lucas capítulo 9 y el versículo 28 Lucas 9 28 miren lo que dice 9 58 dice la biblia y le dijo Jesús las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos más el hijo del hombre no tiene donde recostar la cabeza si nosotros regresamos a la cita esto mismo es lo que Cristo les dijo que ellos iban a pasar no iban a tener un hogar donde recostar la cabeza y es lo mismo que le ocurrió a Edson White no iba a tener donde recostar la cabeza cuando fuera a predicar al sur de los Estados Unidos y eso es lo mismo que nos está diciendo a nosotros no se nos ha prometido un gran salario ni tampoco se nos ha prometido un gran honor mundano sino que les dijo lo que sí se nos ha prometido es que debemos de ser partícipes de ser partícipes de él en sus sufrimientos Jesús mientras estaba en este mundo comió con publicanos y pecadores y se mezcló con la gente común no para volverse terrenal y mundano con ellos sino para presentarles principios correctos por precepto y ejemplo para levantarlos de sus malos hábitos y modales en todo esto nos dio un ejemplo para que sigamos sus pasos noten mis queridos hermanos por eso es que el Señor nos está haciendo un llamado en esta hora nos está haciendo un llamado para que oigamos su voz para que escuchemos su voz para que aceptemos el mandato que nos está dando para que pidamos que se nos quite el corazón de piedra y se nos ponga un corazón de carne que no importa si somos iletrados que no importa si no hemos asistido a esas grandes universidades que no importa si no pertenecemos al sanedrín a la conferencia general que no importa si no somos pastores con credenciales él está llamando a los que él quiere para que vayan a trabajar a su viña y así como llamó en mil ochocientos noventa y tres a Edson White ahora nos está llamando a nosotros para dar la última advertencia a un mundo que perece él quiere usarte él quiere usarme a mí quiere hacernos pescadores de hombres no de riquezas terrenales sino de almas para Cristo por eso cuando nosotros vemos esta obra de el morning estar dirigido por Edson White lo primero que hizo Edson White fue rendir toda su voluntad a Dios saben a qué me lleva ese pensamiento a el mensaje de la justificación por la fe ese mensaje que nuestro hermano Salomón dio anoche ese mensaje le llegó a Edson White ese mensaje es el que va a mover las fibras de nuestro ser y nos va a dar vida para que demos pasos confiados en la palabra del Señor en la palabra de Jehová y no va a permitir que nos entren dudas en nuestra mente si estamos siendo dirigidos por Dios o no porque la orden es clara la palabra de Dios es clara venid en pos de mí es bien clarita la palabra y sencilla a la vez que hasta un niño la puede entender cuando Edson White leyó ese artículo esto produjo en su ser miren lo que produjo me he rendido dice Edson White en una carta que le escribe a su madre me he rendido plena y completamente y nunca antes había disfrutado de la vida como lo estoy disfrutando ahora no sé lo que haré en el futuro quiero conectarme con el trabajo de la causa de alguna manera tan pronto como sea posible y conectarme de nuevo con un negocio mundano lo haría imposible es decir mis queridos hermanos lo que él está diciendo es ya no quiero trabajar para el mundo quiero trabajar para Dios quiero entregarle todo mi ser a Dios quiero rendirme a él completamente todo mi ser mi mente mi cuerpo mi alma todo se lo quiero dar al Señor y hay una razón por la cual él dijo eso y es que ahora comprendía él cuán grande había sido el amor de su maestro que ese mismo amor lo estaba moviendo lo estaba impulsando a avanzar por fe a dónde tenía que ir eso me recuerda lo que en una ocasión se le dijo a Abraham esto me lleva a pensar y cuando conectamos todas las citas de la Biblia con las experiencias de los hijos de Dios no cabe duda que es Dios quien tiene un tiempo para cada hijo de Dios para llevarlo a trabajar en su viña en una ocasión Dios llamó a un hombre este hombre se encuentra en Génesis capítulo 13 versículo 14 la Biblia le dijo a Abraham nos dejó registrado la Biblia lo que Jehová dijo a Abraham Génesis 13 14 y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente a dónde le dijo Dios que mirara a Abraham le dijo mira al norte mira al sur mira al oriente y mira al occidente mira a Abraham lo mismo hizo Edson White y lo mismo nos va a pedir Dios que miremos nosotros que alcemos el rostro que levantemos la mirada y que miremos a los cuatro puntos cardinales de la tierra de donde Dios dice que en su segunda venida va a llamar a todos aquellos tanto a los que creyeron y murieron en el mensaje como a los que van a estar de pie cuando Cristo venga los va a llamar del norte del sur del este del oeste desde los cuatro puntos cardinales los ángeles irán a recoger a los hijos de Dios y así le dijo a Abraham y ahora también Edson White tenía que mirar al norte al sur al este o al oeste y es lo mismo que tú y yo vamos a hacer vamos a tener que mirar hacia alguno de estos cuatro puntos cardinales para hacer la obra de Dios hacia donde creen ustedes que miró Edson White él mismo nos va a decir a donde miró y miren lo que dice en la misma carta de agosto de mil ochocientos noventa y tres a Edson White a su madre Elena G. de White dice creo que inevitablemente habrá una considerable desconfianza y críticas reservadas para mí oh ya estaba mirando lo que se le venía hermanos y así de igual manera cuando tú te levantes como obrero de sostén propio cuando tú escuches el llamado de Dios y cuando tú aceptes ese llamado vas a despertar desconfianza y críticas a la vez y miren hacia donde se dirigió Edson White y he estado pensando en ir a Tennessee para trabajar entre la gente de color entre la gente negra es decir Dios lo dirigió al sur allá donde estaban los que habían sido abandonados por sus hermanos iré a trabajar entre la gente de color con el hermano Kilgore siento que puedo acercarme más a él que a la mayoría de los demás pero no puedo decidirme de una vez me pondré a trabajar en algún momento de la primavera incluso si tengo que salir por mi cuenta y mis gastos noten que declaración hermanos y así ocurrió él salió bajo su propia cuenta y bajo sus propios gastos con lo que tenía ahorrado invirtió sus tres mil quinientos dólares en mil ochocientos noventa y tres para construir el barco misionero el Morning Star quien iba a andar sobre las aguas llevando el mensaje quien iba a anclar en diferentes estados y en diferentes ciudades así comenzó el llamado de Edson White no pidió permiso ni siquiera consultó a los dirigentes ni mucho menos le pidió permiso al pastor él decidió avanzar porque el llamado era directamente para él y el llamado es directamente para ti y para mí en esta hora y vamos a salir por nuestra propia cuenta y bajo nuestros propios recursos porque Dios ha prometido y yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo es una palabra profética y es una palabra de esperanza es una promesa Él estará contigo conmigo así como estuvo con Él y el Señor nos hace un llamado a través de este artículo Él dice bajo la mensajera del Señor porque es que el pueblo de Dios no despierta a su deber ¿por qué es que cada individuo no se convierte en un ejemplo al hacer el trabajo que el tiempo exige al darse primero a sí mismo y luego dar sus talentos medios y capacidad para la iluminación y la salvación de un pueblo que está en la densa oscuridad de la ignorancia lamentable y deplorable ¿por qué es que no nos despertamos hermanos? ¿por qué es que no rompemos esas cadenas de yugo que nos atacan ya sea a los hombres ya sea a una organización a una denominación o a un pastor ¿por qué no nos hacemos libres como dice la palabra de Dios en Cristo Jesús y salimos para predicar el mensaje a un pueblo que está pereciendo? la mensajera del Señor sigue diciendo no hay hombres mujeres y jóvenes que saldrán a establecer escuelas y así se convertirán en maestros para instruir a las personas de color para que puedan leer la palabra de Dios debemos enseñarles a leer la palabra de Dios o se convertirán en los falsos pastores listos para engañar y malinterpretan las escrituras y que fabrican doctrinas y enseñan tradiciones que los llevarán a los caminos de perdición hay predicadores y maestros entre las personas de color que son adictos a hábitos licenciosos y ¿cómo pueden entender las exigencias vinculantes de la ley de Dios cuando la norma de justicia no es revelada y exaltada ante sus ojos por el precepto y el ejemplo de sus maestros debemos ir entre ellos y mostrarles cómo honrar y obedecer la ley de Dios para que puedan estar preparados para tener una parte en la nueva tierra noten queridos hermanos ese artículo que estamos leyendo nuestro deber para con la gente de color los principios aún están vigentes para nuestro tiempo y ese artículo lo leyó en su totalidad el hijo de la mensajera del señor Edson White y él y ella le dijo hay que ir entre ellos y enseñarles a leer la Biblia la palabra de Dios hay que darles Biblias hay que enseñarles que hay una ley de Dios que está vigente hay que enseñarles que hay un salvador hay que enseñarles a prepararse para la segunda venida y para que se preparen para que tengan parte en la tierra nueva que él hará para sus escogidos y herederos pero se les dio una orden también aparte de ir y de enseñarles la palabra de Dios cuál fue la orden hermanos la orden también dice aquí tenemos que enseñarles la palabra de Dios y también nos dice deben establecerse escuelas escuelas donde se les pueda enseñar que se les va a enseñar en esta escuela porque hoy en día muchos se han levantado con escuelas que dizque de auto de sostén propio y por eso como leímos en el libro de oseas en el capítulo 4 y el versículo 6 donde dice mi pueblo perece por falta de conocimiento si se están levantando escuelas pero no son bajo el orden de el verdadero sostén propio historicista bajo la misma forma y dirección como la levantó Edson White como la levantó Elena G. de White y Sutherland y Percy Magan en 1904 en la escuela de Madison no son bajo esas órdenes hoy las están levantando bajo mandamientos de hombres y ahorita vamos a mirar que se nos van a abrir los ojos acerca de estas escuelas que levantó Edson White miren lo que dice aquí en nuestro deber para con la gente de color cuando se proclamó la libertad a los cautivos un tiempo favorable fue dado para establecer escuelas y enseñar a las personas a cuidarse a sí mismas anote eso hermanos que una verdadera escuela de sostén propio bajo la bajo los mismos principios de la escuela que levantó Edson White y bajo los mismos principios que se levantó en la escuela de Madison es bajo el principio de que las personas que van a estudiar a esas escuelas aprendan a cuidarse a sí mismas aprendan a ser de autosostenimiento de sostén propio no a solamente como están haciendo hoy en día que lo único que hacen es pedir y pedir y pedir y más pedir y no les enseñan a los jóvenes a ser de autososten propio lo peor de todo es que estas escuelas tienen un solo dueño y las escuelas que levantó Edson White fueron levantadas bajo una asociación misionera de el sur así se llamaba la asociación que estaba bajo la directriz de ocho hermanos adventistas nadie era dueño de nada era una asociación y en esas escuelas de el verdadero sostén propio historicista nadie construía casas para mamá para papá para hijo para hija dentro de los terrenos de esas escuelas todos los hogares que estaban ahí adentro eran para todos los maestros que durante el tiempo que estuviera activa la escuela es donde se iban a alojar pero nadie era dueño de nada era una asociación hoy en día no hoy en día es diferente hoy en día todos piden diezmos y ofrendas pero resulta que hay un solo dueño así no es el sostén propio historicista así no eran las escuelas que levantó Edson White ni la escuela de Madison miren que más miren otro principio que van a tener las verdaderas escuelas historicistas dice aquí la misma mensajera del señor número uno primer principio es que las escuelas tienen que enseñarle a sus estudiantes a cuidarse a sí mismas gran parte de este tipo de trabajo fue realizado por varias denominaciones y Dios honró su trabajo para que para con ellos que intentaron trabajar con la raza negra y ahora miren lo que dice la mensajera del señor no es Edson White es pluma y letra de el don de profecía deben establecerse escuelas pequeñas en muchos localidades y maestros tiernos y comprensivos que pueden como el maestro ser tocados por el sufrimiento debe comprometerse a educar a jóvenes y mayores que la palabra de Dios sea enseñado de la manera más sencilla dejemos que los estudiantes dejemos que los alumnos sean llevados a estudiar las lecciones de Cristo por el estudio de la Biblia harán engrandecer la mente y fortalecer el intelecto que cualquier otro estudio que es lo que se iba a enseñar en esas escuelas hermanos se iba a enseñar Biblia pero no solamente se iba a enseñar Biblia leímos que debían de aprender a cuidarse a sí mismo a sostenerse a sí mismo lo mismo que enseñó la escuela de Madison en Nashville Tennessee lo mismo y estas escuelas iban a tener un propósito el propósito en primera instancia era para liberar de la esclavitud de la ignorancia y traerlos a Cristo traerlos a su salvador a la gente que estaba siendo denigrada en el sur y esos eran los de la raza de color la gente que era oprimida de ahí que Edson White así como el siervo de Dios así como el profeta Moisés cuando fue llamado para dar libertad a los cautivos de Israel vamos a leerlo en el libro de Éxodo en el capítulo 3 y el versículo 1 miren lo que dice la Biblia este mismo llamado es para ti querido hermano hermana amigo y los que nos están escuchando porque la Biblia dice apacentando Moisés las ovejas de Getro sacerdote sacerdote de Madian llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb monte de Dios y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía y ahora miren lo que dice el versículo 4 viendo Jehová que él iba a ver lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo Moisés Moisés y él respondió m aquí la Biblia nos va a seguir diciendo en el versículo 7 ahora dijo luego Jehová bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto bien podríamos leer y Jehová llamó a Edson Guay y le dijo bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en el sur y he oído su clamor a causa de sus exactores pues he conocido sus angustias también se podría leer para nuestro tiempo hermanos y he oído su clamor de los de la gente del sur de los de la raza de color a causa de sus exactores es decir a causa de aquellos que los tienen oprimido los blancos pues he conocido sus angustias versículo 8 nos sigue diciendo y he descendido para librarlos de mano de los egipcios quien los iba a librar nuestro señor pero a quien llamó para cumplir ese cometido a moisés hoy de igual manera señor hermanos el señor nos está llamando para ir y liberar a los cautivos que están oprimidos por el pecado para llevar las buenas nuevas del evangelio y miren que más sigue diciendo y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha a tierra que fluye leche y miel a los lugares del cananeo del eteo del amorreo del fereceo del jeveo y del jebuceo noten cómo estaba el pueblo de israel y nos dice en éxodo capítulo 1 y el versículo 11 vamos a leer éxodo capítulo 1 y el versículo 11 cómo los trataban a los israelitas y cómo es que cómo es que trataban a los de la gente de color entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributo que los molestasen con sus cargas esta versión que tengo en mis manos dice para que los oprimieran con sus cargas y edificaron para faraón las ciudades de almacenaje pitón y rameses así era como ocupaban a los israelitas cuando estaban esclavos en egipto y aquí había una gente que estaba en esclavitud a los cuales tenían que llevarles el mensaje de salvación hoy el señor nos quiere llevar para llevar ese mensaje de salvación nos ha llamado nos ha escogido quiere que rompamos las cadenas y quiere que salgamos como salió Edson guay bajo los ministerios de sostén propio bajo el mandato de salir aún a nuestra propia cuenta y bajo nuestros propios recursos y a levantar escuelas escuelas para llevar a los cautivos a la libertad para traerle paz al oprimido para traerle consuelo al quebrantado para llevar las buenas nuevas y no solamente para eso miren para qué más era que fueron levantadas las escuelas dice aquí hablas de la escuela industrial Oddwood esta escuela industrial es un modelo de ejemplo también a la manera de la escuela de Madison porque así como se levantó la escuela de Oddwood así también se levantó la escuela de Madison y con los mismos principios que tenía Oddwood también los tenía la escuela la de Madison miren lo que sigue diciendo hablas de la escuela industrial Oddwood estudiantes de color por no tener suficientes edificios para acomodar los estudiantes 12 en total ocupando una habitación mi hermano no es el deber de alguien que trabaja en esta línea de trabajo para la creación de un fondo para suplir esta necesidad hagamos llamamientos a nuestro pueblo que cada uno de un poco incluso entre los pobres sin demora anime a los hermanos para erigir un edificio humilde lo suficientemente grande para acomodar a los estudiantes pídale a la gente que preste atención a las palabras de Cristo cualquiera que venga en pos de mí que se niegue el mismo toma su cruz y sígueme el ejemplo de Cristo es para nuestra imitación noten que aquí la obra que comenzó Edson White con su barquito el Morning Star el barquito misionero que él construyó con sus propios recursos con la ayuda de las regalías de los libros bajo su propia producción y como leímos en nuestro tema anterior saliendo bajo sus propios gastos él ahora estaba cumpliendo el segundo propósito para el cual fue llamado levantar escuelas y una de las escuelas que se levantaron como principio de la obra del Morning Star fue la escuela de Oddwood pero no era dueño Edson White ni tampoco era dueño una sola persona los dueños eran una asociación una asociación es un conjunto de personas que se unen para establecer una sociedad donde se escriben los artículos bajo los cuales se van a dirigir nadie es dueño de nada ni nadie puede dar órdenes porque sea el dueño es una junta de negocios que se reúnen para tomar decisiones y se hace una asociación para un propósito aquí en esta asociación Edson es miembro de la asociación misionera del sur pero él no es dueño de ninguna escuela ni en estas escuelas se iban a construir casas independientes para un solo hombre iban a ser casas habitacionales para los maestros que iban a impartir los cursos en dichas escuelas pero nadie tenía casa propia en esos terrenos hoy en día es diferente los falsos sostén propio que se han levantado si tienen su propio terreno tienen sus propias escuelas ellos mandan ellos dirigen pero no están bajo una asociación por eso en una ocasión la mensajera del señor dijo si no conocemos nuestro pasado estaremos propensos a repetir los mismos errores o como dice oseas 4 6 mi pueblo perece por falta de conocimiento y así fue miren lo que nos va a seguir diciendo vamos a ir conociendo más todavía de esta escuela de hotwood quienes emprendan trabajos en el sur no deben entrar en plan de colonización ese es otro de los errores que se están haciendo hoy en día porque muchos dicen nos vamos a salir fuera de la ciudad vamos a colocar nuestro puesto de avanzada y empiezan a establecer escuelas bajo el nombre de una sola persona el terreno está bajo el nombre de una sola persona y todos empiezan a pedir diezmos y ofrendas para construir pero resulta que se están colonizando en ese lugar están haciendo lo mismo que hicieron en Battle Creek colonizaron a Battle Creek y llegó el punto en que Battle Creek era considerado como el centro de la obra ya nadie quería salir de Battle Creek a llevar el evangelio centralizaron la obra porque colonizaron a Battle Creek en Michigan lo mismo que hacen los mormones los mormones centralizan y colonizan cierto lugar así de igual manera están haciendo hoy en día están colonizando y la mensajera del señor dice no deben colonizar si van a ser de sostén propio y van a levantar escuelas es con un solo propósito enseñarles a los jóvenes y a los adultos a ser obreros misioneros de sostén propio de autosostenimiento que van a salir con un propósito de llevar el mensaje a donde no se ha dado porque eso fue lo que hizo Edson White salió para dar el mensaje en el sur donde ninguno antes de los adventistas del séptimo día había pisado esa tierra y por eso Edson White se dirigió al sur para llevarle las buenas nuevas del evangelio a esta gente que estaba denigrada por los blancos hoy en día no hoy en día es completamente diferente se han hecho obreros fraudulentos por medio del evangelio por medio del evangelio han construido sus puestos de avanzada es un solo dueño el dueño del puesto de avanzada la escuela le pertenece solo a una persona y el día que esa persona se muera que a quien le queda esos terrenos y el día que esa persona se moleste contigo y te corra tú no puedes reclamar nada porque ese terreno ni te pertenece ni tienes escritura ni tienes nada que te avale simplemente te dan una patada y te votan por eso es que en las escuelas del historicismo bajo el sostén propio que levantó Edson White dirigido por Dios no era él el dueño hoy el pueblo ha confundido el salir de las ciudades levantar escuelas con el verdadero método que Dios levantó en 1891 y que sus primeros pasos fueron 1893 mira que más sigue diciendo por eso es sumamente importante que tú conozcas tu pasado para que no repitas los errores en este presente miren lo que ella dice quienes emprendan trabajos en el sur no deben entrar en cualquier plan de colonización porque esto los colocará en circunstancias peligrosas noten el consejo de la mensajera del señor se deben encontrar algunas familias que por el amor de Dios se ofrecerán como voluntarios para entrar en el campo sur ahí entran los misioneros voluntarios para entrar en el campo sur por eso cuando salió Edson White salió con Will Otis Palmer salió con su esposa Emma White y se le agregaron otros hermanos también al barco misionero pero eran obreros voluntarios que iban a andar de aquí para allá y como decía Lucas no iban a tener ni siquiera donde recostar su cabeza deja que los adecuados intenten hacer ese lugar diferente al incorporar elementos nuevos y vivos noten que de los discípulos de los que fueron enseñados por Edson White y sus compañeros de esos mismos a los cuales iban a recibir el mensaje lo iban a tomar iban a ser transformados iban a ser educados ellos mismos iban a ser colocados como nuevos y vivos elementos para trabajar en el sur es decir iban a ir a levantar obra en el sur y ya una vez establecida la obra los iban a dejar a los nativos de esas tierras a que se dirigieran a ellos mismos la planta no debe volverse inútil los elementos deben traerse lo que hará que la institución sea autosuficiente como debían de ser las escuelas hermanos que está diciendo aquí que está diciendo la mensajera del señor en su carta de junio 5 de 1889 una carta que ella escribió desde Sun Sanch Corumbum en Australia ella nos está diciendo las escuelas deben de ser autosuficientes no deben de ser escuelas que solamente están pide y pide y pide y pide y lo único que le enseñan a los jóvenes es a pedir y a pedir y a pedir y no los hacen autosuficientes ven la gran diferencia entre las escuelas modernas del falso sostén propio y las escuelas originales del verdadero historicismo ven la gran diferencia no son mis palabras ni son mis testimonios ni es una historia que yo me estoy inventando es una historia que usted mismo puede corroborar si le dedica tiempo y esfuerzo y dedicación para que no cometa los mismos errores en el presente bien clarito que ella escribió deben de ser escuelas de autosuficiencia es decir ellos deben de producir para que el barco trabaje y como es que las escuelas iban a producir miren lo que ella dice hablando de esta escuela era una escuela ustedes la miran ahí en su pantalla es una escuela que esta cita está tomada de el libro el heraldo del evangelio el número dos donde Edson White fotografió la escuela industrial Oddwood ya la palabra industrial te debe de decir algo eso te debe de decir que en esas escuelas para enseñar a los jóvenes a ser de autosostenimiento tenían aparte de enseñarles biblia tenían que enseñarles industrias para que sean de autosostenimiento tenían que enseñarles a cómo ganarse la vida para que cuando fueran y salieran de misioneros al lugar donde llegaran ellos mismos no se murieran de hambre ellos mismos se abrieran camino ellos mismos dependieran única y exclusivamente de Dios así como el Señor Jesús le dijo a sus apóstoles vamos a leerlo para que ustedes vean que lo que está haciendo la escuela industrial Oddwood es el consejo que Dios les dio y les dijo que hicieran a sus apóstoles dice la biblia vamos a leer en el evangelio de Lucas Lucas capítulo 10 versículo 1 miren lo que dice después de estas cosas designó el Señor también a otros 70 es decir después de los 12 discípulos ahora mandó a 12 a los 70 también y miren lo que les dice a quienes envío a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir y les decía la mies a la verdad es mucha más los obreros pocos por tanto rogada al Señor de la mies que envíe obreros a su mies y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos no llevéis bolsa ni alforja ni calzado y a nadie saludéis por el camino en cualquier casa donde entréis primeramente decid paz sea a esta casa y si hubiere allí algún hijo de paz vuestra paz reposará sobre él y si no se volverá a vosotros y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den ahí está el sostenimiento hermanos es un sostenimiento de Dios completamente de Dios y luego sigue diciendo posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den porque el obrero es digno de su salario no os paséis de de casa en casa en cualquier ciudad donde entréis y os reciban comed lo que os pongan delante y sanad a los enfermos que en ella haya y decidles se ha acercado a vosotros el reino de Dios ese es el plan de el sostén propio y ahora miren lo que dice la mensajera del señor y también lo que dejó establecido en el periódico el heraldo del evangelio bajo el testimonio de Edson y miren lo que dice el objeto de los promotores era establecer una escuela donde los jóvenes de color y las mujeres pudieran recibir una educación que los preparara mejor para los deberes de la vida que tenían por delante de ahí que su educación abarque el entrenamiento moral mental y físico así que también se enseñaba como ustedes pueden ver ahí agricultura se espera que muchos de los que asisten a esta escuela se conviertan en embajadores de Cristo para llevar las verdades de la palabra de Dios a los de su propio pueblo por eso cuando llegaban los misioneros voluntarios empezaban a diestrar a los de la raza negra les empezaban a enseñar a leer la biblia les empezaban a enseñar a escribir a leer les empezaban a enseñar clases de no solamente de biblia de profecía pero también les enseñaban industria ahorita vamos a ver qué tipo de industria les enseñaba y a la misma vez les enseñaban que ellos mismos tenían que predicarles a los de su propio pueblo y ellos mismos eran los que iban a quedar establecidos para la proclamación del mensaje en esos lugares donde habían llegado los misioneros voluntarios ellos mismos iban a quedar como dirigentes como líderes de la obra en ese lugar no los misioneros voluntarios que llegaban a esos lugares no se iban a estancar en un solo lugar no se iban a aplastar en una sola ciudad e iban a construir casas para ellos escuelas para ellos no era con el propósito de hacer obreros misioneros voluntarios ven la gran diferencia hermanos esa es la gran diferencia eso tristemente hace años que lo ha perdido la corporación adventista la corporación ya no produce obreros misioneros voluntarios ahorita lo único que produce son teólogos licenciados doctores dentistas y infinidad de cosas pero lo que ya no produce la conferencia general en las escuelas en las universidades llámese como se llame son obreros misioneros voluntarios hoy en día hasta los pastores más altos y reconocidos les tienen que pagar una cantidad para que vaya a dar una conferencia sea de una semana a un lugar les tienen que dar alojamiento en hoteles lujosos les tienen que dar comidas sumamente especiales y aparte les tienen que dar todavía regalos y llegan a una iglesia que ya está establecida antes no era así antes el pastor el misionero tenía que remar contracorriente tenía que agarrar el pico el el cincel y tenía que picar piedra para abrir obra donde no se había llegado el evangelio tenía que ir sin un salario salían colportores por amor a Cristo por amor a la verdad por amor a la predicación del evangelio hoy en día es completamente diferente hoy en día así como se le dijo a Edson White cuando él salió vas a levantar sospechas y tergiversarán tus palabras hoy en día estate preparado si vas a salir como un obrero de sostén propio porque eso mismo se levantará contra ti miren que más tenía que tener la escuela se espera que muchos de los que asisten a esta escuela se conviertan en embajadores de Cristo para llevar las verdades de la palabra de Dios a los de su propio pueblo aquellos que no lo saben el estudiante que ingresa a la escuela debe ser mayor de 16 años no se admiten quienes consuman tabaco o bebidas alcohólicas quienes usen un lenguaje impropio o profano o quienes sean conocidos por ser viciosos miren que más enseñaban en esta escuela industrial Hollywood en esta institución se ofrece una línea de estudio de inglés completa y práctica así que a los de raza negra les enseñaban el inglés tanto a escribir como la pronunciación correcta la escuela tiene también un curso de estudios preparatorios de modo que todos puedan ser provistos y ninguno tenga que quedarse fuera por falta de educación la biblia y los métodos de la obra misional se encuentran entre los estudios importantes que se enseñan en esta escuela se están cultivando 300 acres de Hollywood Farm una de las características de esta escuela así que ahí se enseñaba la agricultura una de las características de esta escuela es formar al alumno en el trabajo agrícola y según los mejores métodos mientras al mismo tiempo prosigue su curso literario el departamento industrial no sólo capacita el estudiante para el papel que debe desempeñar después de la vida sino que también permite a aquellos que no tienen dinero tomar un curso completo de instrucción y pagar sus gastos al mismo tiempo evitando así la necesidad de endeudarse para obtener una educación estas eran escuelas de sostén propio hermanos el estudiante debe trabajar 40 horas cada semana para la escuela esto paga las cuentas del estudiante por comida lavado reparación y matrícula pero la ropa los libros la papelería etcétera deben ser provistos por el estudiante no se puede decir mucho del plan proporcionado por esta escuela para el entrenamiento en el hogar aquí se le enseñará al estudiante cómo hacer que el hogar sea placentero alegre y feliz así que también se les enseñaba a cómo tenían que asear su casa cómo tenían que cocinarse cómo tenían que lavar su propia ropa ahí les enseñaban todo lo que requería la vida de un cristiano placentero alegre y feliz aquí se desarrollarán en el estudiante hábitos de orden pulcritud y cortesía cristiana todo el trabajo de limpieza será realizado por los estudiantes bajo la dirección personal de la matrona quien es una práctica ama de llaves a través de la instrucción constante que se dará en este departamento de trabajo se pueden aprender muchas lecciones valiosas el apoyo de la escuela depende enteramente de la generosidad de sus amigos se necesitan más edificios para acomodar al creciente número de sus alumnos se necesitan fondos para cubrir los gastos necesarios de la escuela las donaciones de dinero en efectivo se reciben agradecidamente la ropa ya sea nueva o de segunda mano si está en buen estado siempre es útil ya que muchos estudiantes no tienen medios para comprar y no tienen formas de ganárselos esperamos un apoyo liberal para esta escuela recibían donaciones pero esas donaciones no eran ocupados para hacer o para hacerse sus propias casas los pastores o los maestros sino que eran donaciones para el trabajo de la escuela para reparaciones de la escuela pero jamás eran donaciones para que el pastor hiciera su casa o para hacerle la casa al yerno o a la esposa o al tío o al primo o a la vecina no era para el uso exclusivo de la obra de la escuela como estamos mirando aquí para el lavado la reparación la matrícula la comida las cosas las herramientas que se iban a ocupar en la escuela escuela que no tenía un solo dueño sino una asociación para eso eran ocupados las donaciones pero hoy en día es todo lo contrario porque hoy en día los que piden donaciones piden para terminar su casita piden para hacerle la casita al yerno a la esposa a la tía al papá al vecino y ahí está la gente invirtiendo un dinero que es sagrado para un uso especial los están utilizando equivocadamente comprando ladrillos bolsas de cemento varillas para hacerle la casa al pastor mientras que la gente no tiene el apoyo de que se le pueda regalar una biblia se le pueda regalar un libro se le pueda regalar un conflicto de los siglos no la gente ahora por no tener el conocimiento por el cual también la gente se puede perder y para liberarse de su conciencia o aquel pastor tiene su puesto de avanzada tiene su escuela sí pero da la casualidad que esa escuela es de él y da la casualidad que esa escuela no produce misioneros y da la casualidad que esa escuela solamente pide y pide y pide y da la casualidad de que hasta enseñan doctrina equivocada apostasía y ahí es donde la gente invierte los diezmos del señor donde como dice la mensajera del señor en el libro la colección de crees el señor pedirá cuentas a cada uno de nosotros donde invertimos nuestros diezmos y yo no estoy aquí para pedir diezmos porque ni escuela tengo yo lo que quiero y es mi deseo es que te levantes como obrero misionero voluntario y los recursos que tienes los utilices para la obra ya fue suficiente ya basta de tanto dormir de que querramos que otros hagan la obra por nosotros cuando es un llamado que Dios nos está haciendo a cada uno de nosotros llevamos diez veinte treinta cuarenta años en el adventismo y cuántas almas has llevado para Cristo cuántas biblias has regalado cuántos conflictos de los siglos has entregado cuántas visitas has hecho a cuántos enfermos has ayudado y es algo que el Señor está anotando en sus registros es algo que el Señor está anotando y que un día estaremos parados delante de todo ese registro ahí no te vas a parar y decir oh es que yo di mis diezmos a este pastor para que hiciera la obra que me tocaba a mí no ahí el Señor te va a preguntar qué hiciste tú con el llamado que te hice es lo que el Señor nos va a preguntar por eso hermanos hay una cita de la hermana Elena de Guay que ella dice el corazón de un hijo convertido se deleitará en trabajar para su Señor un hijo que verdaderamente ha apreciado el sacrificio de Cristo no va a esperar a que le den una orden el mismo espíritu lo va a impulsar a que salga a trabajar para su maestro sigue la cita para ir finalizando porque ya se nos ha ido el tiempo miren la administración de esta escuela por eso les digo no era un solo dueño hermanos miren cómo estaba administrada esta escuela ahí ustedes la miran en su pantalla lo que comenzó con una pequeña obrita de un barco bajo la dirección de un hombre que no sabía cómo enfrentar esta situación pero se dejó convencer por el amor de su salvador de su maestro y salió ahí estaban los resultados de esa obra una escuela para negros ahora libres ahora administrados enseñados aprendiendo biblia aprendiendo inglés aprendiendo industria imagínense ustedes qué gozo les ha de haber causado en el corazón de estos hombres que nadie los volteaba a mirar y ahora sentían en su corazón que Cristo estaba con ellos imagínense qué gozo sentían ellos la administración la administración de la escuela Otwood es la siguiente comité ejecutivo y ahí menciona los nombres Ali Henry Jacobs Shaw superintendente Jacob instructores Henry señorita Andre la matrona señorita Jacobs lo siguiente es el el anciano un miembro de la facultad de la escuela los promotores de esta empresa de esta escuela no consideran completa una educación que consiste solo en un conocimiento de los libros mientras que las manos quedan sin entrenar para el trabajo físico y por esta razón con muchos otros la educación tanto de la mente como de la tierra le ofrecemos en esta escuela la oportunidad de su vida aquellos que desean más información con respecto a la escuela pueden dirigirse a Otwood Industrial School en Chase Alabama nuestra circular se le enviará gratuitamente el superintendente siempre estará complacido de mantener correspondencia con cualquiera que desee familiarizarse con los métodos de la escuela los bienes no cuestan nada decía el testimonio de Edson White hasta que se venden el amor por las almas por cuya salvación murió Cristo no hará nada que exponga los errores y la debilidad de descarriados ante los demás amaos los unos a los otros el yugo de Cristo es fácil su carga es ligera cuando entramos más completamente en el amor de Jesús por la práctica veremos resultados muy diferentes en nuestro propio avance cristiano y en el moldeado del carácter de aquellos que se relacionan con nosotros el negocio más difícil para los individuos es renunciar a lo que uno cree que son sus derechos el amor no busca lo suyo habiendo sido enseñado que es una vergüenza para una joven cocinar su comida o prepararla y lavar y lavar su propia ropa y que un caballero hara sus campos propios criar y recoger su propio algodón cocina su propia comida y lava su propia ropa hoy muchos hombres y mujeres jóvenes de las razas blancas y de color se han graduado de varias instituciones de aprendizaje con poco o ningún conocimiento de cómo mantenerse y preservar su salud en esta era actual ven las grandes diferencias hermanos entre una escuela del mundo y una escuela verdadera de sostén propio ven la gran diferencia entre los que salen graduados de esas instituciones y los que salen ejerciendo el sostén propio a la luz de los comienzos como fue en 1993 1998 hay una gran diferencia para ir finalizando aquí les hemos dejado algunas industrias que se realizaban en la escuela de producción misionera de obreros voluntarios para la gente de color negra en esta escuela de industrial otra escuela industrial aparte de la oddwood esta es la escuela industrial tuscugi dice aquí aquí en esta escuela se enseñaba mecánica y también se enseñaba a fabricar ladrillos así es como se iban a ganar la vida estos jóvenes les iban a enseñar cómo hacer ladrillos cómo hacer casas cómo tomar formas cómo levantar un cimiento albañilería en pocas palabras en la escuela de oddwood en la escuela industrial de oddwood les iban a enseñar a los jóvenes tanto a señoritas como a jóvenes ancianos y adultos a cómo cultivar la tierra a cómo cultivar la tierra así que imagínese usted a los obreros misioneros voluntarios por un periodo de tiempo en esta escuela enseñándoles a estos jóvenes de raza negra a cómo cultivar en aquellos tiempos se cultivaba mucho el algodón cómo cultivar algodón cómo cultivar maíz cómo cultivar sus 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 propios alimentos para su propio autosostenimiento en la escuela de bitch bur otra escuela que se levantó fueron tantas escuelas hermanos que se levantaron gracias a la obra trabajo y esfuerzo de el hijo de la hermana elena g de guay y sus colaboradores bajo los movimientos de aquí para allá que realizaban sobre el morning star en la escuela en bigsburg en este lugar donde se llevó a cabo la guerra entre los del norte y los del sur ahí encontramos nosotros que en esta escuela a las señoritas se les enseñaba clase de costura se les enseñaba el arte de corte y confección también se les enseñaba cómo ellas producir sus propios vestidos y cómo trabajar también en la sastrería para ganarse unos centavos y ser obreras misioneras de autosostenimiento ahí ustedes miran el campo industrial donde realizaban los ladrillos también en este lugar en la granja farming ahí nosotros miramos en Tuscugi la el instituto industrial ahí se les enseñaba agricultura se les enseñaba como ustedes miran a su mano izquierda cómo levantar casas cómo levantar iglesias cómo construirla ellos mismos por eso le digo mis hermanos qué gran diferencia es a lo que nosotros hoy pretendemos ser a lo que nosotros hoy decimos que somos cuánto conocimiento nos hace falta y sobre todo cuánto espíritu de amor para trabajar por las almas necesitamos quiero terminar con esta cita de Edson White a su madre con esta cita terminamos dice Edson White en 1893 en una carta que le escribió al Hélder Kilgore que también le escribió a su madre Elena G. de White sentí dice Edson White que teníamos a Dios con nosotros y por eso me mantuve firme en la determinación de que no fallaremos ni nos desanimaremos y superamos todos los obstáculos hasta que con la bendición de Dios tengamos este equipo listo para su misión misión y en camino a su campo pero a través de toda esta carga que hemos estado llevando hay un error que he cometido y ese y es que he sentido que era mi deber reivindicar nuestra causa y corregir aquellos que nos juzgaban mal y en verdad creo que el diablo me empujaría tan pronto a este tipo de trabajo y sentimiento como para echarme del trabajo noten que en los primeros comienzos de Edson White en vez de dedicarse avanzar avanzar y avanzar en la obra en ocasiones se detenía para darle a los que hablaban de él a los que lo juzgaban a él pues darle su tratar de que no comentaran mal de él como dice aquí de vindicar a que no pensaran mal de él en la obra que él estaba haciendo pero decidió dejarlo a un lado y él mirar para frente avanzar para enfrente caminar enfrente solamente mirando a Jesús mirando la obra que se le encomendó y trabajando para su señor así de igual manera hermano el señor te está llamando para que te levantes como obrero de sostén propio misionero voluntario esta es nuestra segunda presentación tenemos todavía más luz acerca de esta obra de el morning star tenemos otro estudio más que le hemos titulado testimonios inéditos de el morning star y edson white donde miraremos ahí los peligros que ellos sufrieron las trabas que les pusieron los enemigos que se echaron y como quisieron detener la obra pero la obra avanzó miraremos también que fue del barquito el morning star que fue de la vida de edson white al final de los años y cuál será el resultado de aquellos que salgan como obreros misioneros voluntarios de el verdadero sostén propio por eso mis queridos hermanos que nos han acompañado que se han quedado hasta el final de esta presentación queremos animarlos queremos decirles que de igual manera nosotros hagamos nuestro propio morning star nuestro propio barco misionero que pidamos dirección a dios como avanzar la obra como avanzar el mensaje de los tres ángeles el mensaje del cuarto ángel como avanzar para que llegue el mensaje a aquellas personas que no les ha llegado que le pidamos a dios que nos quite de la mente esos prejuicios que de igual manera nos dé conocimiento y entendimiento para poder discernir entre el verdadero sostén propio y el falso sostén propio que nos dé ese discernimiento para discernir entre lo verdadero y lo falso que nos ayude a no cometer los mismos errores del pasado vamos a finalizar le doy las gracias a nuestros hermanos que nos han acompañado a mi hijo Isaac a nuestro hermano Ricardo Jack a nuestra hermana Ana María con Miriam Contreras nuestra hermana Lucía Rodríguez nuestro hermano Luis Ángel quien el día de mañana va a estar con nosotros a nuestra hermana Patricia Rodríguez a mi esposa Jessie a nuestra hermana Liliana Cabrera nuestra hermana Gloria Pliego nuestra hermana Magdalena Parado nuestro hermano Israel Salinas nuestra hermana Ide hermana Quiñones nuestro hermano Emiliano nuestro hermano Lucas y a todos aquellos que se han conectado y que aquellos que estarán mirando también después de esta presentación el Señor te hace el llamado venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres esta historia emotiva esta historia que es un testimonio para nosotros así también tenemos que hacer nuestra propia historia tenemos que formar nuestro propio testimonio porque la Biblia dice que cada uno de nosotros tiene su propio registro y ahí en nuestro registro aparecerán nuestros testimonios la obra que estamos haciendo por nuestro Señor Jesucristo no por nuestros propios méritos porque nadie puede hacer la obra para Cristo por sus propios méritos sino es porque Cristo ha tomado el corazón de esa persona y Cristo coloca en él su espíritu para que dé los frutos de lo que ha creído por lo tanto no es obra tuya es obra de Cristo solamente ha usado a ese instrumento para realizar la obra de Cristo Dios te quiere usar vamos a finalizar con una palabra de oración y a la misma vez los vamos a dejar con estos dos hermosos himnos para reflexionar nos colocaremos nosotros de rodillas y gracias nuevamente queridos hermanos por habernos tenido paciencia hasta la final hasta finalizar esta presentación amantísimo Dios que tu morada está en las alturas de los cielos tu palabra dice que tu palabra no va a regresar a ti vacía que va a producir lo que tú quieres que ella produce en tus manos Señor dejaré los resultados de esta presentación sé por fe que más de uno tocarás el corazón y se levantará como un obrero misionero voluntario a salir por su propia cuenta y bajo sus propios recursos tú les vas a abrir el camino tú los vas a llenar de tu espíritu tú los vas a guiar al final será una obra pequeñita pero conforme vayan creciendo esa obra esa obra irá en aumento y se llenará toda la tierra con la luz de la del poder del mensaje del cuarto ángel ese fuerte pregón tú los ungirás con tu espíritu santo como dice la mensajera serán calificados más bien por haber sido instruidos por el espíritu santo que haber ido a instituciones de educación serán hombres fervientes en la oración y serán hombres que habrán sido llamados por ti por eso mi Dios en tus manos nos vamos a encomendar bendice a tus hijos quita toda duda de ellos que rompan esas cadenas de opresión y sean libres en Cristo Jesús llénalos de paz de gozo y de alegría y como dice la bendición sacerdotal que decía el sumo sacerdote que Jehová te bendiga y te guarde que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y que Jehová te conceda la paz todo esto Señor mi Dios te lo vamos a pedir y suplicar en el precioso y bendito nombre de tu hijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo amén amén bendiciones hermanos los vamos a dejar pues con esta con estos himnos de el himnario para que reflexionemos en ellos hasta pronto vamos a acomodar aquí para que salgan los himnos y así podamos verlos bien mis queridos hermanos que el Señor me los bendiga pueden dejar sus comentarios ahí si les ha servido estos temas Jesús está buscando voluntarios hoy que a la rura lucha luego puedan ir quien está dispuesto a escuchar su voz siendo voluntario listo a combatir de Cristo voluntario tú puedes ser otros ya se alistan hazlo tú Cristo es nuestro jefe no hay por qué temer quiere ser un voluntario de Jesús nos cerca las tinieblas densas del error vamos sobre abismos hombros de maldad y para destruirlas llama el salvador muchos voluntarios que abren la verdad de Cristo voluntario tú puedes ser otros ya se alistan hazlo tú Cristo es nuestro jefe no hay por qué temer quiere ser un voluntario de Jesús la lucha es contra el vicio la pereza el mal contra la ignorancia de la ley de Dios es una campaña que no tiene igual quieres ir a ella de Jesús en voz de Cristo voluntario tú puedes ser otros ya se alistan hazlo tú Cristo es nuestro jefe no hay por qué temer quiere ser un voluntario de Jesús Dios el triunfo el triunfo significa que domine el pie que los hombres se amen y que la verdad reina en las conciencias siendo su sostén y al ser se ayuda es una realidad de Cristo voluntario tú puedes ser y otros ya se alistan hazlo tú Cristo es nuestro jefe no hay por qué temer quiere ser un voluntario de Jesús Dios Amén. Y la ciencia de la verdadera educación y a su pueblo se va a preparar a vivir por la eternidad. Pues Jesús a la tierra ya muy pronto volverá. Las señales lo anuncian cada día más y más. Por eso acepta la verdad. Este mundo muy pronto acabará. Mi Cristo te invita hoy. Acepta el llamado del Señor. Prepárate para ser obrero del Señor. Tú puedes ser un misionero médico. Preparado para servir. Y un nuevo carácter adquirir. Pues este mundo ya parece un hospital. Hay muchas vidas y enfermos que salvar. Y llevarnos a Cristo el Salvador. Y llevarnos a Cristo el Salvador. Al único, buen y gran doctor. Amén. 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 Amén.